En el cofre de mis recuerdos Caldadita llevó una estrella Que alumbró con su luz la huella Que tanta dicha me deparó Era noble aquel mala junta Así se llamaba mi pingo Doradillo, flete más lindo Que en la comarca poder lucir Con la cañada fragosa Mis postillos malas juntas Era de menta famosa y bueno De punta a punta Era noble el parejero En la cancha mano a mano Y muy guapo y bajiano Para cruzar el entero Por eso yo canto acá Los cuatro amores que tuve Mi buena empotrillo aquel Cañada fragosa y murucuyá Distraía mis pensamientos Más feliz es la vida amada Y fue entonces que la cañada Con sus encantos me cautivó La cañada A cañada de mis recuerdos Que a mis años Que a mis años nos enseñaste Que es más bello Aún el contraste Cuando se piensa Solo en amor Por eso yo canto acá Los cuatro amores que tuve Mi guayna en potrillo aquel Cañada fragosa y murucuyá Ahí va queriendo Soy nacido en cualquier villa Me llaman Juan de la calle Diariero por la mañana Y lustra botas de tarde Soy nacido en cualquier villa Me llaman Juan de la calle A mí me enseñó el baldío A gambetear por la orilla Que la vida por el centro Me pone la sacadilla A mí me enseñó el baldío A gambetear por la orilla Mi barquito de ilusión Rema contra la corriente Y con el hilo del alma Busca el sol mi barrilete Mi barquito de ilusión Rema contra la corriente Soy de una villa Y disculpen el diablo En cualquier lugar El indio de la comparsa Cuando llega al carnaval Soy de una villa de santa Mediablo en cualquier lugar Mi padre nunca lo viejo Pasó comprando botellas Y si la cosa no cambia Yo he de seguir con su estrella Mi padre nunca lo viejo Pasó comprando botellas Como soñar nada cuesta Yo largo al río mi anzuelo Tal vez una noche de esta Puede enganchar el lucero Como soñar nada cuesta Yo largo al río mi anzuelo Al terminar la jornada No tengo mejor fortuna Que meterme en el bolsillo La moneda de la luna Al terminar la jornada No tengo mejor fortuna Soy de una villa Soy de una villa Y disculpen el diablo En cualquier lugar Y el indio de la comparsa Cuando llega al carnaval Soy de una villa de santa Mediablo en cualquier lugar Como soñar Al terminar la jornada Gracias.